Bienvenida a Carlos Chauri Studio Nicole tiene un cabello que de la zona 2 a la zona 3 ya viene previamente procesado, decolorado y trae un poco de daño térmico. A mí me gusta usar Olaplex porque Olaplex nos ayuda a proteger la cutícula del cabello, reestructurando los puentes de sulfuros y reconstruyéndolos para así mantener la calidad del cabello después de un proceso de decoración. Para mí es importante que el cabello aclare bien pero con calidad, por eso utilizo Blondor de vela para no tener un cabello sobre procesado y maltratado. Empezamos con la aplicación de producto a nivel global. Nicole quería un cambio de look radical y su cabello venía un poco procesado, así que tomamos las previsiones necesarias utilizando productos de calidad para proteger la estructura de su cabello. A mí me gusta venir con Carlos Chauri Studio porque cuida mi cabello en cada decoloración.